¿Qué niño tan ordenado eres? Has colocado todos tus muñequitos en su lugar antes de irte a la cama. Veo que te gusta dibujar a personas y hacer figuras con el migajón del pan. Pues bien, entonces creo que te gustaría escuchar el cuento de la diosa china Nguá, la creadora de la humanidad. Así como tú con tus estatuitas, ella creó a la humanidad a su imagen y semejanza. ¿Estás listo para escucharla? Cierra los ojos y escucha con atención. Estoy listo. Cuéntame más de la diosa Nguá. Nguá vivió hace muchísimos años y en aquellos tiempos la humanidad aún no existía en el planeta. Solo había animales y plantas. Nguá sentía que al mundo le faltaba algo y decidió crear a los seres humanos. ¿A las personas también las hizo de migajón? Nguá fue a un río donde hizo con arcilla una figura humana muy pequeña. Sopló sobre ella y de repente la figurita cobró vida y se convirtió en una persona pequeñita. Al ver a Nguá, la personita la llamó mamá. Es increíble, ¿no? Sí, le soplaré también a mis figuritas. Nguá debe haber estado feliz con tantos hijos. ¡Claro que sí! Al principio se sentía muy feliz y orgullosa. Así que siguió moldeando la arcilla para crear más humanos. Pero todo el proceso tardaba mucho tiempo, por lo que Nguá se sintió un poco frustrado. Pues no le debe haber durado mucho la frustración. Con tantas personas en el mundo, seguramente encontró una manera más rápida de crear gente. Así es, chiquillo. Se le ocurrió un método ingenioso. Cogió la rama de un árbol, la sumergió en la arcilla y la agitó en el aire. Trozos de arcilla cayeron sobre la tierra y cada uno de ellos se convirtió en una persona viva. Y así fue como el mundo se llenó de seres humanos. Debo decir que Nguá era una diosa muy inteligente. Ella dividió a la humanidad de hombres y mujeres para que pudieran hacerse compañía, formar familias y tener sus hijos. También les enseñó a construir casas para que pudieran vivir mejor. A partir de entonces, Nguá no tuvo que crear nuevos humanos por sí misma. Así que los antepasados de la humanidad eran figuras de arcilla. No es de extrañar que me encontrará barro encima cuando me duche. Mi pequeño duende ingenioso. Esta historia no es más que un producto de la antigua imaginación china. Sin embargo, encierra un mensaje para el mundo. La belleza de la vida reside en la creación y la continuidad. Cada uno de nosotros forma parte de esta leyenda. Y con cada respiración y latido de nuestro corazón, continuamos el milagro de esa diosa. Apreciemos la vida, crezcamos con placer y construyamos nuestras propias historias en este hermoso mundo. Suena divino. Es una historia muy bonita, mamá. Soñaré con muñequitos de arcilla. Bueno, cariño, ya es hora de dormir. Cierra los ojos y entra en el mundo de los sueños. Mañana te contaré otra historia china. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!